Música Toma, no quiero más ilusiones Que todavía me duelen las heridas con tu nombre Para, por Dios deja de mirarme Cada vez que tú te marchas a mí me hierve la sangre ¿Por qué no te quedas quieta? Me dijo el sol a la luna Si dejas que yo te cuide brillarás como ninguna Música Restos, de tu amor tengo los restos Lo justo para engancharme, necesito tu veneno Corre, aprieta la mano y corre La vida te está esperando Las nubes pintan tu nombre Y a mí se me quedan cortos Los latidos para amarte La fuerza para decirte que es que como tú No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Deja que me vuelvo para casa Tan solo estaba soñando Tengo un nudo en la garganta Sueña Sueña La luna sigue soñando Si mira a la estrella Parece que está llorando Si eso no me digas nada Que tú la estabas mirando Las flores de tu ventana Las regaste con su llanto Su llanto Su llanto Su llanto Su llanto Su llanto Pasaron por cuentos Lo que me contaba Todavía sueño con esa mirada Me subí a la nube Toque la más alta Me agarré un recuerdo Por si regresaba 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 Gracias.